Ah, ah, como tú te llamas, te llamas Tócate el corazón, si no late por amor, que la tracción se pone y rola Necesario como la texas canto, necesario como volver a aplicar Que mi revuelve el lirical va a disparar, lo que me salga a mi la bala Lo que hago yo no lo hace nadie, así que no la eres ahora Voy a escribirte algo mejor, porque te la sabes toda Tengo temas pa' llorar, tengo temas pa' ir de joda Tengo temas pa' pensar, pero no temas por moda Tu concepto está errado, me imaginas andola al mainstream encerrado A ver cuál de todos los flow está más pegado Y la verdad es que vi que marco, vi que parto por dos Y su barco por jugando en Marco Polo Tendería el hate de esos tantos bobos Y por cambiar de medio yo ya no hiciera alucinar Pero donde ven cartel de sexo veo evolucionar No es que me cambie de game Es que ahora marco todo ¿Cómo subiría vídeos a las seis? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sacaría temas everyday? ¿Cómo lo hago? Ahora también vení a decirme fake acomodado Pero aunque te duela nada de lo que me está comprado Mejores beatmakers de Uruguay me tiran beats de onda Y los mejores productores me graban gratis Las mejores grabaciones las gané en la ronda Llamo el mismo idioma, lo de la cima del ranking No se nota Que termino una letra y me sale otra Pa' que hablen de Axie y se llenen la boca Nunca puse un puto pienso de publicidad en mi vida Si alguien lo quiere pagar por mi No soy idiota No se nota Mírame esta torta como hogar Fiel me río No conozco público más fiel que el mío Soy el paciente Ciro Y piensan que me esfuerzo por pegarle a todos estos críos Si le hiciera vídeo a todos los temas ¿Cómo puedo? Si cada vez que subo algo hiciera prensa ¿Cómo puedo? Sé muy bien que subiría más deprisa Pero prefiero sin materizar y comiendo pizza Cuando me encanten los huevos Manito arriba Manito arriba La sincilla en la fantasma De esta ansiedad me cansa No se cuando calmará No se cuando calmará Recuerda que si da la espalda, también das el culo Y lo que cree que te respalda, primo, va a ser nulo Me entra en la carcajada cuando te haces el chulo Solo por eso te sigo, aunque vos no No por bisni, por hip hop, no por hits, paso estoy yo No fui un do, pero mira como fácil se deshace el ludo Entre señales de humo, lento helado y se enfundo Deje de culpar al rumbo, hice un don de los defectos Pregunto quién es mejor y escucho al lado más bruto del mundo No creo que lo entienda, sino una clase Dungo cada frase, solo 10, 60 meses A ver cuántas clases hubo, subo Desde antes de la cienga Solo sienta bien donde dioses se sientan De viejo nuevo, cual disco de los setenta Dejo los huevos, a ver cuánto cuelgo de estos viejos nuevos Miro el río y vuelvo luego pa' hacer de frío Lo que no está, no creo que existan letras como esta Con esa cabecita hueca, se preguntan cómo estás Por esa carita chueva, a ti me dicen cómo están No los trajes de tu manqueta Tutorial de cómo dar palabras donde ya no entran No me llamo mito aún, pero meta no meta y mutan Como la derrumbo, el golpe va a ser duro No preciso vuelta, ca que maten uno Y que el jeque mate a su dios después de probar mi cepa Repiento el estudio con el caso pa' que sepan Agustín se va yo puta, rap de la A la Z No falta interludio, así que suena perfecta Me sobra más tiempo, esta ya no me cuesta Solo yo sé lo que falta, solo yo sé lo que lanzará Mi sola pasea, mi sola pasea La city llena de fantasma, esta ansiedad me cansa No sé cuánto quemará No sé cuánto quemará Yo gracias, es un placer estar acá por primera vez